¿Qué tal familia del carnaval? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Que sean bienvenidos a otro programa más de carnavaleando con Giovanni. Desde acá, desde el encuentro evaluatorio del carnaval de las promesas 2021-2022 desde el anfiteatro Canario Luna, acá. Así que nos vamos directamente al escenario con la nueva presentadora. La presentadora es la hija de un grande de carnaval, el presentador del tablado Club Malvin, la hija del Pájaro García. Así que querida, adelante vos y presentá a la muiga, que viene desde La Teja, Muga, Don Barucho. ¿Quién son parte de esta familia? Vienen del Club Los Magos de La Teja. Recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Que suene, que se levanten esos dios, porque acá llega Muga, Don Barucho. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 No me voy a avergonzar, porque el filador se nace, no se hace ya verán Al minuto de haber nacido, yo le dije a tu autor, muchas gracias caballero Ustedes y que es el mejor Miren el filador, voy a la profesión Si tú oyes todo el barrio, tienes que usar su mejor versión Cuando fuimos a la cancha, alejando el color Los quise afilar un poco, pero no hubo solución Después se afila el jurado, miran que lindes que son Sepan los simples murguitas Aquí está su salvación Por el laburo de afilar Al barrio de azúcar a la bantana Por el laburo de afilar Al barrio de azúcar a la bantana Afilaba a la maestra, contenta hacer lo que hiciera Y quedando bien parado, seguro no le metía La plata de la merienda no la gastaba y la guardaba Por eso compraba robosa y a la maestra me la ganaba Por el laburo de afilar Al barrio de azúcar a la bantana Afilaba a la gente, afilaba reuniones Afilaba propuestas y afilaba opiniones Soy afinador, sí señor, soy afinador Soy afinador Afilaba a las hamburgas, afilaba revistas Afilaba un modito y a los parodistas Y son lo mejor, no mejor, son todos mejor Soy afinador Afilaba a mí, no se están más boñados Le doy para adelante y problemas olvidados Soy afinador, motivador, también sanador El afinador Afilaba a las hamburgas, sí nada más asusta Y afilaba a la gente poniendo me gusta Un fichero y un brazo El afinador Afilaba a los muchillos, sí afilaba al cantar Afilaba a las hamburgas, sí afilaba a las hamburgas Soy afinador, no tengo control, es una sesión El afinador Se entendió perfecto Miguelito, afilás Vos sí que sos crap, ¿cómo me entendiste? Pero para, emoción A ver si sos capaz de espilar a toda esta gente Pero cómo, me tengo una fe barba Una bárbara, dime una cuña, mi bata Vamos, bien sabrosa Bueno gente, caralho, luna Dice así, vamos a mover un poco el cuerpo Que aquí lleva un carnaval Nosotros vamos, vamos, vamos palmas Alza la mano si quieres afilar Alza la mano Alza la mano si quieres afilar Alza la mano ¡Hay que afilar! Bueno, la letra no es escrita por tenuda Así que ahora la canta conmigo es más fuerte esa palma ¡Vamos, vamos! Alza la mano si quieres afilar Alza la mano Alza la mano si quieres afilar Alza la mano ¡Hay que afilar! Ahí te lo escribió, bien afilada de la gente Bueno Miguelito, ¿qué es el afilador? Fueron noches de carnavales que escuchamos sin razón La pregunta de aquel niño ¿Qué es el afilador? Afilador Afilador es brindar elogios Y más elogios A los que quiero y a los que no Fueron noches de carnavales que escuchamos sin razón Albaño y a toda la batañar ¡Vitalito no puede faltar! ¡Vale, vamos! ¡Viene un auto! ¡Sí! Bueno, dale, ahora sí seguimos ¡Picadito no puede faltar! ¡Vale, Policía! ¡Viene un caballo! ¡Dá, saben qué, vos me enojé! ¡Vamos a volar la calle! ¡Dale, vamos a ahorrar los cantores y vamos a volar la calle! ¡Vamos a por el picadito! 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 lavar a los platos que se han mandado. Y cada disto se pone precioso, pero suave porque es amistoso. Vivimos en la Copa América que fue tan esperada, que fue del primer partido ya no hicimos más picadas. La gente estuvo curiosa y me pareció llamativa, que todos pensan que son periodistas deportivos. Y cada disto ya se está picada, hoy que oro parece fatal. Empezamos los sensaciones y el protocolo cumplimos, cuando me calentan, se en la boca le dimos, como 26 gurises que en el suelo calvario, y siguen sumando metros, vamos a ensayar en el centenario. Vivimos en la Copa América, con el oprimido hay que aprovechar. Está impulsando el deseo que me sentió un percance, pedí a hacer tinto artístico y ahora no está la chance. Máritas y profesores, por su enseñanza de gracia, vamos a morir el titanito, vamos a darle color, ya hay que pegar una patada, le saltamos un limón. Llego un lice, lastimosamente me llamo de madre y me voy a tener que llevar la pelota. Nos quedamos sin la guila, en tu deporte no hay ganador, aunque si juego con mi barra, y en mi barrio hace rato soy campeón. Máritas y profesores, por su occasionally. En tu deporte no hay ganador, porque nos quedamos con la caja, y esperamos podríamos ver si vamos a todos. Máritas y profesores, por su enseñanza de la pelota. ¡Máritas y profesores, por su enseñanza de gracia, y hoy va a tener que llevar la pelota y amarga! ¡Máritas y profesores, por su enseñanza de gracia! ¡Máritas y profesores, por su enseñanza de gracia, y ahora no hay ganador! ¡Gracias! 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 ¿Se viene revista? ¡Mandala! ¡Adelante! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a la pausa! ¡Ya volvemos!